como ustedes saben hace dos años aproximadamente iniciamos una denuncia junto a un sobreviviente de una organización coercitiva de san la muerte esto era una organización que funcionaba en la provincia de salta aquí en argentina pueden ver los vídeos aquí en mi canal pueden verlos son vídeos donde él cuenta su testimonio mostramos las pruebas bueno de forma paralela resguardando las identidades comenzamos a hacer el proceso judicial penal a través de la justicia federal de la provincia de salta porque es un delito federal la trata de personas donde un conjunto de víctimas mujeres eran esclavizadas explotadas en bueno no puedo decir la palabra porque si no me censuran los vídeos en youtube pero eran explotadas con ese empieza la palabra en países limítrofes porque los líderes decían que tenían entidades canalizaban entidades las cuales le decían que necesitaban dólares dólares por lo cual las víctimas eran despojadas de todo su dinero y además las obligaban a ser explotadas laboralmente y sec la palabra con ese las enviaban a países limítrofes donde cobraban en dólares las tarifas y todo ese dinero iba hacia los líderes nosotros realizamos la denuncia van a encontrar una serie de vídeos varios entre los testimonios y demás la justicia nos dio la razón y lo condenaron a prisión y ahora y ahora sale la noticia que la justicia ha ordenado una una reparación millonaria a una de las víctimas les voy a mostrar la denuncia en la noticia salta fijan una reparación por más de 12 millones para una víctima de trata la medida se aplicó a instancia de un fallo de la cámara de casación penal que apoyó la posición de la fiscalía y revocó el rechazo de reclamo reparatorio la víctima que había cerrado su negocio para dedicarse a la religión fue obligada a prostituirse por más de tres años bueno yo con respecto a esta noticia quiero decir lo siguiente quiero decir lo siguiente primero primero si bien se puede destacar como algo muy valioso que la justicia ordena este tipo de reparación de forma inmediata podemos decir que no es una reparación como dice la noticia millonaria millonaria estamos hablando de 12 millones de pesos 12 millones de pesos para la gente que nos está escuchando desde el exterior tenemos que decir que de esos 12 millones seguramente algo se queda alguien de por medio por los trámites por bueno supongamos que se quedan los 12 millones de pesos la víctima la sobreviviente estamos hablando de un valor que ronda los 12 mil dólares ustedes se dan cuenta que estamos hablando de 12 mil dólares a usted le parece que eso es una reparación millonaria una reparación adecuada al delito al daño que le han ocasionado a esta sobreviviente tres años siendo explotada tres años 20 20 hombres por día 20 hombres por día la enviaban lejos de su familia recibían castigos físicos castigos psicológicos torturas 12 mil dólares 12 mil dólares de mierda le dieron 12 mil dólares de mierda yo valoro que los medios sean eco de la información raramente los medios no convocaron a los denunciantes que somos nosotros que es uno de los sobrevivientes de hecho hubo un canal de televisión que tocó el tema que fue crónica tv a los cuales me censuraron tocaron el tema estaban desinformando yo llame a la producción le pedí por favor derecho a réplica y me lo negaron no me dejaron corregir la información que estaban dando falsamente y no sólo que no me lo no me otorgaron el derecho a réplica sino que también citaron a un pai a un líder un banda hablar del caso insólitamente no sólo le faltan a la verdad y mal informaron que encima citan para hablar del tema faltando el respeto a las víctimas y a los sobrevivientes al líder de otro movimiento insólito insólito yo me enoje mucho con este canal porque la realidad que el derecho a réplica es un derecho tal como dice la palabra y me lo negaron crónica tv me negó el derecho a hablar sobre una denuncia que hicimos en conjunto con un sobreviviente y que la justicia nos dio la razón por lo cual debemos preguntarnos por qué hay medios de comunicación que no otorgan el derecho a réplica y siguen mal informando a la sociedad destacan de esta manera con respecto a la reparación podemos decir que es un avance podemos decir ahora tenemos que replantearnos si realmente esta reparación es adecuada o no a usted le parece que esta persona esta sobreviviente que le arruinaron la vida con 12 mil dólares puede hacer algo puede reinvincularse a la sociedad redactarse puede estar un mes sin trabajar puede pagar un tratamiento psicológico a lo largo del tiempo y el espacio con 12 mil dólares saben para que le alcanza 12 mil dólares para un auto un auto gama baja 12 mil dólares no le alcanza ni siquiera para comprar un hogar propio con 12 mil dólares un sobreviviente no hace nada por lo cual yo puedo valorar que es un adelanto la reparación rápida pero estamos hablando con una persona una mujer que vio todo su derecho vulnerado que fue torturada durante tres años fue vejada durante 365 días multiplicado por tres durante 20 hombres por día saquen cuenta no solo del daño saquen cuenta de cuánto dinero hizo el grupo coercitivo de esa explotación no es proporcional al dolor no es proporcional al dinero que le hicieron generar a esa víctima yo no saben que pretendo que a estas personas le hagan trabajar trabajo forzoso y que el sueldo que le dan a esas personas vaya a la reparación de las víctimas de por vida hasta que se mueran eso me parecía me parecería más justo que no tengan ni para comer esas personas que tengan para comprar un plato de arroz para poder alimentarse y seguir trabajando forzadamente para devolver todo el daño que le generaron de por vida a las víctimas entonces podemos estar de alguna manera diciendo bueno fue una reparación por lo menos bueno es un pequeño avance pero yo aspiro a que se logren mayores reparaciones para las víctimas mayores reparaciones sinceramente esto que le han otorgado a la víctima es muy poco muy poco inclusive creo que los victimarios tienen propiedades tienen un vehículo le habían secuestrado una cifra en dólares también sinceramente yo creo que no hay que dejarle un peso un peso no hay que dejarle nada a esta gente pero bueno esta fue la noticia yo se las tenía que mostrar hablé con con ariel que fue el sobreviviente con el cual impulsamos la demanda que se yo salió en los medios nacionales informaron esto no informaron bien porque hablan de temas religiosos acá no hablamos de religión no había una religión había una organización coercitiva por eso es muy importante que también nos den la posibilidad de hablar en los medios nacionales y que nos otorguen los derechos a réplica porque si no mal informan y el rol social de los medios el rol que tienen es informar a la sociedad informar con responsabilidad y lamentablemente no lo están haciendo muchas veces por desconocimiento por ignorancia otras veces por corrupción y algunas cosas que no sabemos que hay porque sinceramente quien puede estar en contra de que la persona que anunció tenga el derecho a réplica y que hable más una persona que la siguen mucha cantidad de personas y que puede ayudar inclusive en el rating a ese canal sinceramente muy dudoso lo que hizo crónica tv y lo vamos a denunciar también exponerlo públicamente porque esto que hagan esto los medios no hay que permitírselo los medios tienen un rol principal y es informar y el derecho a réplica lo deben respetar lo deben respetar y crónica tv no lo respetó conmigo entonces yo por lo menos desde este humilde lugar lo voy a exponer y cuando ustedes vean una noticia o vean que se equivocan tienen que exponerlo también públicamente porque el poder lo tiene el pueblo el poder lo tiene el pueblo lo tenemos nosotros no lo tienen ellos entonces cuando se equivocan hay que decirlo y cuando hacen las cosas bien cuando hacen las cosas bien también hay que reconocérselo pero en este caso está muy mal lo que hizo crónica sinceramente me informaron y me censuraron porque si no te han hecho réplica no quieren que hables a mi me dijeron hablamos y no quieren sacarte en vivo listo yo ya estaba preparado había prendido los equipos estaba listo para salir en vivo porque no porque te suelen dar los derechos a réplica y me lo negaron vaya a saber que es lo que está tratando de ocultar o porque crónica tv no quiere que yo salga en vivo hablar de la problemática no se alguien que denuncie en el canal no se se lo dejo picando a ustedes wow yo no se 12 mil dólares 12 mil dólares chicos 12 mil dólares a una víctima que le han hecho tanto daño sinceramente es un papelón pero bueno a veces uno tiene que decir uy que bueno que le dieron algo a las víctimas dejen su like suscríbanse y compartan el vídeo adiós